Hola, soy Cintia y este es el canal de Sensin Viaggio. Te doy la bienvenida. Hoy lo que vamos a hacer es explorar juntos las principales páginas que el gobierno italiano ha promulgado con respecto al decreto que entra en vigencia a partir del día de hoy, 6 de marzo. ¿Qué es importante? Es muy importante porque son las nuevas reglas que tenemos para poder viajar, quienes van a poder viajar, quienes aún no pueden hacerlo, pero sobre todo te invito a que llegues hasta el final del video porque hay una posibilidad de viaje como turista. Esta vez en este decreto y por primera vez desde que empezó la pandemia, el gobierno italiano abre una luz de esperanza para todos nosotros. Así que no pierdo más tiempo, te invito a que empecemos ya mismo a explorar estas páginas juntos, te las voy a traducir todas. Antes te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún porque te voy a tener en actualizaciones permanentes de lo que está pasando con el tema de los viajes a Italia y sobre todo te voy a contar qué hacer en migraciones, cómo comportarte en el aeropuerto y qué hacer una vez que estés en Italia como turista, sobre todo en este momento donde tenemos todo el país dividido en zonas rojas, amarillas y naranjas. Si ya tienes el pasaje, tienes un pasaporte italiano y puedes viajar, no tienes por qué pasarla mal. Así que continúa con nosotros en el canal y te voy a ir mostrando cómo hacerlo. Empecemos nuestro recorrido para entender cómo lo hicimos la otra vez. Vamos a ir al iatatravelcenter.com, vamos a confirmar que no somos un robot y a aceptar las condiciones para poder navegar en este mapa interactivo que nos pone a disposición la iata. Vamos a clicar en Italia y como verán ha cambiado la publicación del último decreto que dice que los pasajeros no están autorizados a entrar antes del 6 de abril de 2021, es decir, estamos a 6 de marzo, dentro de un mes se va a revisar esta situación. Te lo tengo que decir francamente, esto va a ser algo que se revisará a medida que vayan cambiando las condiciones del andamiento de la pandemia, sobre todo con la cepa inglesa. Las condiciones para entrar son las mismas, están autorizados solo aquellos que vengan de países de la zona Schengen, de los estados miembros de la Unión Europea, en este momento, algunos, los que puedan probar que están casados con personas residentes en Italia, ciudadanos europeos que hayan transitado por toda esta lista de países que están aquí. Yo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas entrar y ver esto por tus propios medios. Pasajeros que estén viniendo por negocios a Italia. Algunas de las personas que nos han consultado vienen por negocios, ellos sí están autorizados a entrar, obviamente tienen que traer los documentos que justifiquen ese ingreso. Todos los pasajeros que estén retornando a sus residencias, estudiantes y personal militar. Vamos a ver qué es lo que nos dice específicamente el ministerio. Bueno, acá abajo, antes de ir ahí, te quiero contar que cada región italiana, sobre todo los que están más a riesgo, tiene sus propias reglas. Así que si vas a ir a alguna de estas regiones, lo vas a consultar. Pero por el momento, como no se puede viajar como turista, esto es un ítem que no vamos a abrir. Sí, lo que vamos a ver es chequear nuevamente, como ya lo hicimos alguna vez, qué es lo que nos dice el ministerio del exterior para ingresar. Este ejercicio lo hago nuevamente porque quiero mostrarte algo. Vamos a dejarlo en italiano, que es lo más parecido al español. Para entrar en Italia desde el exterior, vamos a iniciar el cuestionario. También nos pide que aceptemos las condiciones. Vamos a poner un país. Yo voy a poner, en este caso, Perú, porque ya lo hice con Argentina y México la otra vez. Vamos a ir adelante. ¿Dónde estuvimos los últimos 14 días antes de venir a Italia? Estuvimos en Perú. Avanti. Eres ciudadano europeo, inclusive los italianos, o de un país de área Schengen, o un familiar. Acá quiero que prestes mucha atención. Familiar se entiende por esposo, cónyuge, unidos civilmente, partner que convive, pareja, que se pueda comprobar la convivencia, juntos, hijos a cargo de edad inferior a 21 años, ascendientes, es decir, padre, madre, o descendientes directos a cargo, es decir, hijos o nietos que estén a cargo de la persona que reside en Italia. Esto lo subrayo porque hay algunas personas que tienen sus familiares aquí, pero familiar es muy genérico. Aquí de lo que se trata es pariente directo, de sangre directa y que tenga a cargo la persona que está viniendo. Voy a poner, en mi caso, que no. Vamos a hacer el caso extremo, de que no es así. ¿Tienes la residencia anagráfica como persona que vive por un largo periodo aquí o eres familiar de una persona que está viviendo por un largo periodo y es residente en Italia? Esto es para familiares. Nuevamente, la misma condición. Si no son esposos, si no están unidos civilmente, si no conviven, si no son hijos a cargo, menores de 21 años o padres a cargo, no pueden entrar. Yo voy a poner que no, porque estoy hablando como si fuera una turista cualquiera que quiere venir a Italia. Pongo que soy de Perú, que vengo de Perú y que no tengo ninguna condición de lazo estreto con alguna persona que vive en territorio italiano. ¿Cuáles son las normativas? Las mismas que vimos anteriormente. ¿Ok? Solo podemos entrar a Italia por exigencias laborales, es decir, si tenemos un contrato de trabajo, por absoluta urgencia. Alguien de nuestra cercanía nos manda a llamar con una nota certificada de un médico que dice que por cuestiones de salud necesita nuestra presencia, nuestro acompañamiento, etc. Exigencias de salud, me tengo que venir a hacer un tratamiento que solo hacen en Italia. Exigencias de estudio, tengo una beca y me estoy transfiriendo. O estoy volviendo a mi propio domicilio porque estuve de vacaciones en Perú y quiero regresar. Está permitido el ingreso a todos los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Si eres argentino con pasaporte italiano y te fuiste a Madrid y has estado allí, puedes entrar a Italia. ¿Ok? Porque vienes de un país Schengen y tu pasaporte es Schengen. Y si eres un familiar de personas que viven por un lungo periodo en Italia, también puedes entrar siempre en las condiciones que te expliqué al inicio de este cuestionario, ¿no? Cuando eres familiar directo y estás a cargo de quien vive aquí en Italia. Es obligatorio adjuntar esta autodeclaración. La vamos a abrir. Nos va a llevar nuevamente para atrás. La autodeclaración no tiene validez legal, pero sí la van a pedir cuando entres al país. ¿Ok? Llenamos el modelo. Es muy simple. Son tus datos. Nuevamente, quién eres. Dónde naciste. De qué país eres ciudadano. Residente. ¿Dónde? Tu domicilio. Desde dónde vienes. Desde dónde te estás transfiriendo. En qué medio lo estás haciendo. ¿Dónde has estado los últimos 14 días? ¿Estás haciendo ingreso en Italia? ¿Por qué motivo válido? Si el motivo es trabajo, estudio, etcétera, tiene que venir acompañada esta declaración de los documentos que testimonian que ese es el motivo. Te preguntan si te has sometido a un test de resultado negativo las 72 o 48 horas precedentes a entrar en Italia y ellos necesitan contactarse contigo para que estés en aislamiento fiduciario. Inclusive, si no hay ningún contagiado, deberás hacerlo. Pero es siempre oportuno que tengas muy en claro en qué domicilio vas a estar los próximos 14 días luego de tu ingreso en Italia. Por los motivos justificados que mencionamos anteriormente. Acá te dicen que se te va a sotoponer, que vas a tener que pasar por un test COVID en el aeropuerto. Esta pregunta me la hicieron. El test en el aeropuerto es gratuito. Acá vamos a poner un número fijo de teléfono si vas a estar en un hotel o en la casa de un pariente y un teléfono celular, inclusive el que tenga la característica de tu país. Con WhatsApp se comunicarán contigo. Muy bien. Quería mostrarte esto. Esto es la página de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, es la página del primer ministro. Acá está la firma del decreto y en muy a grandes rasgos lo que dice es que el decreto entra en vigor desde el 6 de marzo, desde hoy, al 6 de abril. Y confirma que hasta el 27 de marzo no nos podemos mover entre regiones. Yo que vivo a Latina, región Lazio, no puedo ir a la Toscana, que está a 3 horas de mi casa. No me puedo mover de mi región, solamente lo puedo hacer por motivos laborales de salud o necesidad. De este decreto quiero llevarte a la página que el Ministerio del Exterior de Italia pone al servicio de todos los viajeros. Se llama Viajare Sicuri. Todos estos links te los voy a dejar. Si vamos al ítem Italia, lo que dice es que el Consejo de Ministros ha prorrogado el estado de emergencia hasta el 30 de abril. El decreto está en vigor hasta el 6 de abril. Pero ¿qué sucede? Debido al riesgo sanitario por la difusión del virus, sobre todo la tipología SARS-CoV-2, que es la cepa inglesa, van a ir midiendo el 6 de abril. Nos van a decir cómo va a estar la situación para los días a venir. La emergencia dura hasta el 30 de abril, que es lo que se calcula que es el pico máximo de vacunaciones que podemos llegar a tener. Entonces, por eso han puesto esta fecha. Por el momento no podemos entrar, pero tengo una luz de esperanza. Se abre una luz de esperanza. Me vuelvo al decreto presidencial y te quiero mostrar que el gobierno, a todas las restricciones que se mantienen iguales al decreto anterior, lo que sí deja como una lucecita de esperanza es que, a, el transferirse desde el exterior en Italia, se está ampliando el número de países interesados a experimentar los vuelos llamados COVID-Test. Y esto es una magnífica noticia para nosotros. ¿Por qué? Te muestro que son los vuelos COVID-Test. También están en la página de Viaja de Sicuri. Estos vuelos, en este momento, se están realizando solamente desde Fiumicino, el aeropuerto de Roma, con Frankfurt, Múnich, esto es Alemania, con Atlanta, Nueva York, y lo están haciendo también con Canadá. Esto es una ventana que queda abierta porque ahora corresponde a los gobiernos nacionales de nuestros países de origen y sus compañías de bandera o compañías comerciales que operan en nuestro país de hacer la negociación con el gobierno italiano para poder venir. ¿Por qué? Por ejemplo, la situación en este momento, te llevo a la página de Alitalia, nos está invitando a viajar con vuelos intercontinentales a y desde Fiumicino, pero, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, ya nos lo está diciendo que recién a partir de junio del 2021. Si el Estado italiano se pone de acuerdo con el Estado argentino para que partan los vuelos COVID test, entonces esto cambiará y, por ejemplo, puede resultar en el mes de abril o mayo. Esperamos. Lo sé, estas noticias no te han dejado muy feliz porque no ha cambiado mucho en el estatus de quién puede entrar y quién no. Lo que sí, podemos ver esta luz de esperanza de que si se activan los vuelos COVID free entre nuestros países de origen y el país que es Italia, podríamos viajar como turistas apenas ellos se pongan de acuerdo. Te propongo, continúa con nosotros, síguenos, te voy a seguir actualizando con todas las novedades que haya. Te voy a invitar también a que sigas viajando desde casa por los lugares de Italia que todavía no conoces y que puedes poner en tu libretita, porque, ¿sabes qué? No tenemos nunca que perder la ilusión de volver a viajar, porque cada vez está más cerca. Lo siento, lo sé y con las noticias que se mueven en Italia y en el mundo de las agencias de viaje aquí, te puedo asegurar que está todo predispuesto para que después de la primavera podamos viajar finalmente y hacer realidad ese sueño que tenemos guardado en el cajón desde hace más de un año. Te agradezco mucho que hayas estado hoy conmigo y te espero el próximo sábado con más de Italia.